Gishi Chandiramani ha expuesto el sentido de la iniciativa para sostener el empleo y asegurar la supervivencia del tejido comercial local, mediante un programa de descuentos que estimulan el consumo. Hemos conseguido sacar adelante un programa que se llama Baybono, es un programa de descuentos en los comercios y en la hostelería de nuestra ciudad y se trata de que en estos tiempos de compras y de mayor consumo por parte de las familias de UTI, de cara a las navidades, puedan tener un descuento en esas compras y en esos consumos que hagan en la ciudad. El presidente de la Confederación de Empresarios ha agradecido a la Ciudad Autónoma de Ceuta este apoyo que beneficia el consumo y fideliza a los clientes. Estamos aquí para apoyar y agradecer sobre todo a la consejera de Economía y a la sociedad procesa, sobre todo por apoyar una vez más a las iniciativas que solicitamos los empresarios a través de la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios. Decir que agradecemos este tipo de iniciativas porque esto va a propulsar e impulsar el consumo en la ciudad. Favorecer iniciativas como esta lo que hace es fidelizar a la gente y hace que la gente contribuya sobre todo a consumir en comercio, en hostelería y sobre todo ya se va anotando el optimismo en este tipo de cosas. Y el presidente de la Cámara de Comercio se ha referido a los bonos descuento, al montante económico de la iniciativa y también al valor de esta apuesta de apoyo al comercio local. Un convenio con la Cámara de Comercio para crear este programa de Buy Bono. El programa cuenta con un presupuesto de 100.000 euros que permitirán poner a disposición del consumidor bonos de consumo para incentivar la compra en establecimientos comerciales y en la hostelería de nuestra ciudad, estimulando así un gasto de 400.000 euros. La Cámara de Comercio pondrá a disposición de los ciudadanos a través de este Buy Bono bonos de descuento de 10 y 40 euros, que serán aplicables para comprar en cualquier gasto que realice en cada uno de los establecimientos de esta ciudad.